Y aquí para todos, chavales, en Twitter de Mastery Crew yo os traigo un nuevo vídeo muy, 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 pero que muy guapo, ¿vale? Estamos en un modo creativo y quiero que os fijéis en una cosa, ¿no? ¿Vale? O sea, por ejemplo, estoy construyendo esta rampita, ¿no? Y es normal, ¿no? En plan, dimensiones normales, ¿no? O sea, de hecho, yo puedo hacer así una puertecita, ¿no? O puedo hacer una ventana, o puedo hacer dos ventanas, o puedo hacer una puerta, he dicho que puedo hacer una puerta y dos ventanas, ¿no? Pero si os digo que puedo cambiar el tamaño de estos, de estas paredes, y dices tú, ¿cómo, cómo? Pues así, mira. Esto es una pared, ¿vale? Ahí estáis viendo otra, ¿no? Pero os enseño, ¿no? O sea, diréis, oye, esto es un poco raro, ¿no? Exactamente, de hecho, oye, ¿puedo entrar? No, no puedo entrar. Pero, fijaos en esta puerta, ¿no? La veis como un poquito rara, ¿no? Pero bueno, se puede seguir usando. Y básicamente, pues, pues, estáis diciendo, oye, ¿pero esto qué es? Por ejemplo, si yo cojo esto... No, por aquí está el suelo, claro. Pero diréis, oye, ¿cómo has hecho esto? Y bueno, bueno, buena pregunta. Igual que esto se puede hacer así, ¿vale? Se puede hacer más pequeño. Y diréis, ¿cómo? Pues vamos aquí. Y vamos a darle a volar. Y estaréis viendo que... Que esto no es que esté muy lejos, sino que está muy, muy, muy pequeñito. O sea, comparamos, ¿vale? El aspecto. O sea, de hecho, es que... Lo estáis viendo, ¿no? O sea, bastante guay esto, ¿no? O sea, sí está bastante bien, ¿no? O sea, vamos a compararlo, ¿vale? Si ponemos esto, o sea, comparad la pared normal, ¿vale? La pared normal es esta. ¿Vale? Esta es la pared normal. Comparadlo con esta escalera. O sea, si es que... Si es que yo flipo, ¿no? O sea, está bastante, está bastante... Está bastante chichita ahí, ¿teó? Entonces. Diréis, ¿qué más hay? Pues bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Aquí también tenemos una pared un poco... Un poco amorfa, ¿no? Por así decirlo. Que, como veis, la puerta se abre un poco rara. ¿Vale? O sea... Con esto, de hecho, se buguea, ¿vale? Ni se mueve. Estando una vez ahí puesta. Y aquí tenemos más de lo mismo que en plan... Como veis, la puerta se buguea. Y de hecho, creo que había un glitch para que te lanzase para arriba. Pero que no, que no lo vamos a hacer ahora. Porque no viene en cuenta. Entonces, vamos a ir viendo más construcciones guapas, ¿vale? A ver, este vídeo, ¿vale? Yo no lo... O sea, este vídeo, este mapa... Fue por un glitch que hubo como dos días o tres, ¿vale? Y es muy complicado de conseguir. De hecho, o sea... Ya no está. Lo único que está es este mapa. Y... Y bueno, aquí estáis viendo, ¿vale? La pared que, si os fijáis, la pared es súper ancha. Esperate, vamos a poner una pared normal. ¿Vale? O sea, fijaos. Más o menos la ancha que es esta pared. Comparándolo con esta, ¿vale? Sí, de hecho, si le damos a abrir, la puerta también se vuelve a buguear. Por ejemplo, aquí... Este... Este pedazo de... De pirámide, como que un poco grande, ¿no? De hecho, si lo veis aquí, ¿vale? Se puede editar, pero si se edita, se joroba todo. Entonces, es mejor dejarlo como está. Y como veis, aquí es lo mismo. Una misma pirámide. Lo que pasa es que en vez de... Bueno, tú. Que eso está más bugueado. En vez de estar achatada, está súper elevada. Igual con esas escaleras. O sea, estas escaleras es como... Bueno, tú. Esto parece lo de un gigante, ¿no? La casa de un gigante, de hecho. Y básicamente, pues mira, aquí también tenemos esto. De hecho, veis que cuando se edita, está enorme. Lo que pasa es que si se edita de verdad, ya se vuelve a su estado normal. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? De ser así, dejar un buen like, suscribirse para más vídeos. Sobre todo suscribirse. Y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!